Vamos Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Semos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos lo hagan triste Vamos Che Vamos Che ¡Gracias! ¡Gracias! Se vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe Porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos se lo hagan triste Si aquel se va, no jo res viviré detrás, la vida busca instruir-te Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video